Me electrocutaste, Pedrito, Pedrito, me electrocutaste Nooo Yo necesito... Me electrocutaste Me electrocutaste ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Emoji Emoji Cuando lo vi yo, dije, ¿qué? Me quedé como, what the fuck, ¿esto es real? Dije yo, ¿esto es real? Bueno, sí, es real. No, 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 no. Bueno, vengo a la ladera de mi amigo, comida normal, y tiene un yogur petrificado, congelado. Bueno, está en su lugar, pero como que algo anda raro, y lo peor de todo es que sí funciona. Ahora, derreter chinelo no, derreter chinelo. ¿Cómo? ¿Ustedes se le apretaron entre sí a la tip? No, 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 de la ladera de mi amigo. noma 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 ay ¡hasta ahora! en el mundo hay ya ah y la derecha y la derecha y la derecha por favor Tu amiga le da a todos Está haciendo el aire Spaghetti Spaghetti Y por el vida de mi, no me podría No, 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 no He estado en esto por horas ¡Suscríbete! 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 ¡No! Sí, aquí está. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 When you sister bought a house five years ago and still hasn't taken off the carpet protective layer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! What is he doing? ¡Gracias!